Ay, mi casita de patas, ay, mis naranjos en flor, todo se perdió por esa ingraza que me abandonó por otro amor. Por la pereza que pasa, una mañana se fue. Ay, el dolor que me mata es el pensar que la quise y por ella muy sola quedé. Ay, mi casita de patas, ay, mis naranjos en flor, árboles que lloran con el viento, quejas de un amor que no volvió. Por la pereza que pasa, ¿dónde partió mi querer? Y en mi casita de patas, quedó grabado el recuerdo infinito de aquella mujer.